Y ahora sí, voy a hacer el video de nuevo Para... Quiero como comentar algunas cosas que me basaron Con el tema de las pulseras, ya Creo que varias personas me decían cuando querían comprar así como Ya, que sí, que se las guardara y todo Y después del momento de que me llegaron las pulseras, no las querían ¿Por qué? Porque no contestaban las de nada Las pulseras lo que hacen es que te notifican, no sé, los mensajes de Facebook, de WhatsApp Y no sé, los mensajes de texto Te notifican cuando te están llamando y la persona que te está llamando Pero esa persona, no sé, quería contestar, que la pulsera contestara la llamada Las pulseras que yo traje son básicas, ya No pidan tanto, o sea, las pulseras valen 12 mil pesos Y ustedes están pidiendo una pulsera multifuncional Que al mercado, esa pulsera vale como más de 100 mil pesos Entonces Tengo muchos perros, así que tengan paciencia Entonces, lo encuentro súper feo De que quieran una pulsera A bajo costo y que haga muchas cosas O sea, si ustedes quieran una pulsera Que hace muchas cosas Gastan más plata Lo otro, quería comentarles de la cámara La cámara viene en este bolsito Así que Para que participen Ya varias personas están participando Y lo único que tienen que hacer es hacer la transferencia Mandarme el pantallazo de la transferencia Y yo, ya están participando Ya, yo los voy a incluir ¿Ven? Súper linda Es, em... Soy mi profesional ¿Ya? Así que Por si quieren participar Para que me manden un mensaje o algo ¿Cuántos perros tengo? No, la verdad es que no son mí Son de mi hermana Son tres Tres Pools Pools Ya Lo otro Quiero que Hablar con ustedes ¿Qué me cuentan? Porque yo la verdad es que Estaba haciendo este video Más como para Para decirle Para decirle de las pulseras Pero yo quería como que sacar De esa De esa duda Y que esas personas que Querían Como una pulsera de mucho Demasiado Pero No quería pagar por ella Yo la pulsera que hay mía Se la voy a mostrar Es esta ¿Ya? Pero estas son caras No son como estas Estas son básicas Entonces Si usted quiere una pulsera Que conteste Las llamadas Gaste Platita No se va a cagar ¿Ya? Estas son como para personas Yo las cosas que voy a empezar a traer Para vender Son Para personas Para la Para todo público O sea Estuve de tratar de Traer cosas No tan caras Porque muchas personas Me decían Me daban consejos De que Trajera cosas Como más caras Pero estoy pensando En el bolsillo de todo Entonces hasta en el Termina mi casa ¿Qué más me dicen? La verdad es que En los comentarios Que son como desubicados Ordenados Cuando no lo voy a buscar Porque ya Así como que Que fome Pero quiero que me Que me digan No sé Ustedes Que piensan Que cosas quieren Que traiga A la venta Porque ya Varios me habían dicho Cosas Algunos me dijeron Cosas estúpidas Que ya al final No les contesté Pero Que me vayan comentando ¿Qué cosas quieren Que vaya ¿A dónde me viste? El Santi ¿Santi ¿Santi ¿A dónde me viste? La verdad es que Varias personas Me dicen así como Te vi Te vi Y yo no veo nada O sea Yo uso lentes Así que normalmente No veo mucho Sin lentes Ni muy de cerca Ni muy de lejos Así que Miren Comentario Muéstrame Del tronco Para abajo Ya Next El tequerotino Next Yo tengo pareja Así que No gasten Su energía Por favor Diciendo cosas Que paja No Estoy tratando De como Hablar con la gente Acercarme con la gente Y que me digan Sus comentarios Por respecto Los que quieran participar Por las cámaras Y esas cosas Me voy a dejar Como el brillo aquí ¿Vecina? ¿Por qué vecina? Hola Gerardo Y un bajo Ignacio Guerrero Aguéntelo Es horrible La verdad es que El año pasado Me quería operar La vista Pero Me dieron Como dos opciones O me operaba O me compré Un departamento Yo preferí Comprarme El departamento Mi pelo me estresa Por si me viene a la cara Cada rato Pero hablen algo interesante No sé Comenten algo Es la leche ¿Cómo es la leche? No entiendo eso Trae bandas elásticas Podría ser Yo Hablando de banda elástica Yo comencé Haciendo ejercicio Con banda elástica Yo lo primero Lo primero que me compré Fue la banda elástica Así comencé A hacer ejercicio Así que son muy útiles Me estresa mi pelo Así que estoy esperando Que me crezca Ahora Porque antes No me pasaba Estas cosas ¿Cuántos tatuejes Tengo? A ver Tengo Esos son dos Ese Con Este Ahí tengo Ahí tengo otro Ese Tengo Uno Aquí Y Este ¿Por qué tengo Vos de promotora? La verdad Siento que mi voz Es como muy aguda Para ser de mujer O sea Muy grave La verdad ¿Venden calzas? No No vendo calzas Es que yo soy Demasiado Oxigente Con las calzas Eso es lo que tengo Soy demasiado exigente Con las calzas Entonces no me gusta No me gusta Vender ese tipo de cosas Hablen algo No hablen algo No voy al gimnasio Que eso quede claro Varias personas Me han dicho así Del tema del gimnasio Yo no voy al gimnasio Yo hago ejercicio En mi casa ¿Ya? La verdad No me gusta el gimnasio Me han ofrecido Ir al gimnasio Pero no me puede gustar Ir al gimnasio No No es lo mío Yo ejercicio en mi casa Me siento más cómoda No sé Como que alguno dice No, yo no me motivo En mi casa Y yo sí Yo la verdad Es que para mí es mejor Porque aparte que salgo Súper tarde del trabajo Me estresa el pelo Aparte que salgo Súper tarde del trabajo Entonces No me alcanza el tiempo Entonces yo en mi casa Sí puedo quedarme El rato que quiero Haciendo ejercicio No me gusta entrenar No me gusta entrenar con gente Así que No Me gusta entrenar sola No sé Es mejor Muérete Algún día ¿Cuántas veces a la semana Practico ejercicio? Todas La verdad es que Mi preparadora física Me saca el juego Tengo que admitirlo Son cinco días de ejercicios Que equivale a dos horas Que es una hora con pesas Y la otra hora con cardio Y sábado y domingo Son solamente Una hora de cardio Así que son todos los días Ay, se están pasando Calmancho, calmancho, calmancho ¿Qué recomiendas? No A ver, ¿qué recomiendas? No quiero hacer ejercicio Pero es un Pero en un Gimnasio es un fastidio ¿Cómo no quieres hacer ejercicio? No te digas ¿Enseñabas a hacer ejercicio de entrenamiento? No La verdad Antes como que Ayudaba un poco a la gente Daba como algunos tips Que a mí me servían Pero ya No La verdad es que Prefiero que se lo pregunten a alguien Que de verdad sepa Y sea experto en el tema Porque Igual como me queda poquito De decirle a alguien No hace esto Pero al final después se enferme Y digo Es mi responsabilidad Y no Es un gran infierno A ver ¿No me van a ir a tomar suplementos Para aumentar la masa muscular En la zona de los glúteos y las piernas? Ese tema Hablando de la zona de glúteos Y piernas Tengo que decirlo Yo no trabajo mucho esa zona Así que No sé mucho al respecto Por el tema de que Yo genéticamente Soy De aquí para abajo Soy grande Soy enorme Tengo las piernas muy grandes Y Atrás también tengo Grande A mí todo lo que hay Como se va para allá Yo creo que se va para acá Pero se va para allá Entonces No sirve de mucho Yo no cacho mucho El tema de las piernas Como crecer Músculos en las piernas Yo la verdad es que Las quiero achicar Pero te voy a decirle a todo el mundo Así que Como se achicar las piernas Yo así Con así tanto sacarme Yo sería feliz ¿Alguna rutina que recomiendes? Es que yo no hago rutina O sea Yo creo que Lo que sí Que Explicar Es el tema de Que la gente piensa Que haciendo abdominales Se te van a hacer los cuadritos En el abdomen Yo no tengo abdominales todavía Pero eso es mentira ¿Cachai? O sea Tú podías hacer brazos Podías hacer Piernas Y estaría haciendo El ejercicio O sea Estaría apretando Ocupando el músculo Del abdomen Así que En eso Está mal No quiero decir Que porque hagas más abdominales Vas a marcar El estómago Yo También pensé Es lo mismo Y he hecho tantos abdominales Y todavía no pasa nada Color de pelo Y te pareces a la nave Gracias Eso quiere decir Que doy miedo Mi color de pelo Es este La verdad es que La otra vez No sé si se acuerdan Algunos Me tenía el pelo rubia Y No De un ex Ese idioma No lo entiendo La tiare Tiare Estoy Tienes mi atención ¿Qué cosa me quieres preguntar? A ver Yo creo que las personas Que buscan Que yo les diga Así como Motivense A hacer ejercicio Yo creo que Parte de uno A mí muchas personas Me dijeron Así que me digas ejercicio Te voy a morir igual Para que ¿Por qué no te des Como lo gusto De comer algo rico Y esas cosas? Te voy a morir igual Te voy a atropellar Te voy a morir Pero me voy a morir bien Me voy a morir por músculos No, pero la cosa es que Yo creo que parte por uno Yo decía Ya, sí Quizás me voy a morir luego Pero Es que yo lo hago más Porque me gusta hacer ejercicio Me gusta Me distraigo Muto tensión Es yo cuando tengo Mucha rabia Porque Mi carácter es medio Pasadito Hago ejercicio Si me pasa todo Yo no hago clases Nunca echo mucho Eso de ejercicio Y no les recomiendo Que me pregunten a mí Yo quiero tips Para engordar Ojalá Yo también Yo también Ojalá Pudiera hacer eso Esas personas Yo odio Esas personas Que comen en anglada La chica privilegia genéticamente No soy privilegiada Porque a mí no me gustan Mis piernas No me gusta La parte de abajo Entonces Yo no soy Yo soy como Al revés de las mujeres Normalmente Yo quiero Tener más brazos Que piernas Así que no Me siento privilegiada Sos linda Eso te tengo en mi celular Con una foto tuya Qué psicópata Qué miedo No, no te saques nada No, me quiero poner musculo No me quiero sacar nada O sea Piernas Pero Es que no No Es que hay hombres aquí Que son súper cuálicos Entonces por eso Yo no No quiero así Como Muestra mucho Mira como dice La tata de la polera O sea No No Esos hombres Más Comprensionalidad Por favor Si a alguna persona Le molesta Lo que yo hablo Se puede retirar Nadie te ha aplicado aquí Saludos Leónard Quiero montar en las Creo que son Ya mostré los tatuajes Tengo seis Tatuajes Veo súper poco A ver Saludos Desde Rancagua De acá Somos Desde España Yo no doy mi WhatsApp Así que No No pierdan el tiempo Pidiéndome eso Yo vivo Rancagua Pero yo no soy de Rancagua Yo soy de peón No se cae el pelo No soy colombiana Y si se me cae el pelo Por el estrés Dice Yo creo sacar pectorales Yo creo que ahí Tú tienes que como Aumentar más el muscular Con los pectorales Creo yo ¿No? Las tatuajes Te dan un estilo Motoquero Y eso Me da miedo Un poquito Las motos Se me cae el pelo De nuevo Sí ¿Qué comida me gusta? La lenteja Me encantan las lentejas Yo soy fanática de las lentejas Saludos a Mariano Yo quiero a alguien ¿Qué? No No Madres No soy casada Pero tengo pareja Saludos a Pablo De Argentina ¿De dónde eres? ¿De dónde eras? Yo soy de Peumo Yo nací Creada en Peumo Luego llegué A la Miranda Y luego me vine a Karankawa He pasado por muchas partes No me digan así Con muchas partes de Arankawa Porque la verdad Yo no salgo nada Entonces conozco Muy poco Arankawa Déjame ver el tatuaje No sé qué tatuaje Que mi pelo se me viene Así Así Entonces sería Cudo ¿Qué tipo ahí soy? Soy de Chile Creo que llegué al final Saludos desde Antofagasta ARP Ya creo que Hablé todos los Contesté todos los mensajes ¿O no? Algunos Al web ¿Dónde queda el web? La verdad Hay ciudades Hay regiones No, el rojo no la sé Pero hay ciudades Acá en Chile Que yo no tengo idea Saludos a Uruguay Uy, que tengo gente De hartos países aquí Es que Si no me tiro el pelo Para acá Si me viene O sea, si no me Tira el pelo Envíale saludos a Juan Tienes Juan ¿Cuál es la parte que más me gusta Que te gusta de tu cuerpo? Difícil pregunta Difícil No sé Mis ojos Punta arenas Ay, se fue para arriba Saludos de Quilpue ¿Cuántos años tengo? 23 Los cumplo el 14 de febrero Para el día de los enamorados Peor fecha del mundo Saludos Saludos Salud Salud Saludos Ah, es que el Lego Rapper Para las vacaciones Que el Lego Rapper Lento ombligo Preferías Entrenar Con algún tipo de música La verdad es que Me gusta La verdad es que yo escucho todo tipo de música O sea, si me gusta, está bien Antes no escuchaba hacer reggaetón Escuchaba más rock Así que Ahora con el tema de los ejercicios Para que te motive ¿Qué música? Adivinen qué música me gusta Bailar Soy de campo Me gustan las cumbias A partir de esto Por el hijo de mi mamá No te adreso Qué lindo 3 La verdad Tengo como que las dos partes Con el tema de los suplementos Algunos me dicen que son buenos Otros me dicen que son malos Llegué a ser un colapso mental Porque varias personas Como que te dan tus opiniones Que no hagas esto Que no hagas esto Con el tema La misma que pasó Con el tema de la sal ¿Cachai? Subí una publicación De que yo no consumía sal Y al final quedaba la pura embarada Y Pero yo le hago caso A mi preparador físico Depende de lo que te digan a ti De lo que tú quieras Banda favorita Evanes Nunca la voy a cambiar ¿Estás pololeando? Sí Me voy a ir a vivir junto Con mi pololeo Muy pronto Tengo seis tatuajes Y al cross Muy buena Desde Valpo ¿Usas? No, no uso ese suplemento Salud desde Viña Gabrielo A ver, baila No O voy a decir ¿Por qué no se va a bailar? De como los 17 años Que no voy a la fonda Para los que no conocen eso Son las fiestas que se hacen Acá en Chile Donde se bailan Cueca y todo Cosas como Como si dicen Como costumbre No tienen otro nombre De acá de Chile Motivo de mi transmisión Era para hablar Sobre el tema De las pulseras Porque varios Algunos me decían Que querían Que hicieran Maravilla Las pulseras Pero al final No Son básicas Por lo mismo El precio Que tienen Y De la cámara Era Porque Como estoy rifando Una cámara Así que Para que compre Numeritos Para que ayuden Al deportista Y Es un niño De 12 13 años Que voy a ir A participar No puedo echarlo De arriba Tenemos que hablar Con respecto Al último tema Mujer complicada Ya estoy haciendo La derrumpin Íntimamente De consejera Así que ahí Tú me Hablas ¿Sos de Santiago De Chile? No No soy de Santiago La verdad Me gusta Santiago Tampoco Y demasiada gente Me confundo Con estas teclas A ver De concepción Te pusiste Es calza Sí Con calza La verdad Cuando ando En mi casa Yo ando Super las ordenadas Les voy a contar Lo que me pasó Me pasó Ahora Adelante Cuando almorcé La caga de cámara Más china Pero no participe ¿Por qué se calienta En la cabeza? Si no quiere No participe Es calentarse En la cabeza De mano Yo andaba Yo andaba Con una polera Ultra ancha Porque yo en mi casa Ando así como Ultra cómoda Encima de esto Porque estaba como Medio ladito Y mi hermana me dice ¿Por qué? Yo le saco la ropa De mi hermana Y me dice Mi mamá La Bali Usa ropa ancha Cuando se siente gorda Y yo Y así como ¿A dónde? Y la molesté Todo el rato Como yo era gordita Antes Entonces ellos Piensan que Yo todavía estoy Como con ese trauma Ay se me pasaron Algunas preguntas ¿Cuál de todos? La mayoría son Como flores Como Son rosas A mí me encantan las rosas Soy fanática de las rosas Miren Bueno Yo soy fanática de la rosa Competir No La verdad es que Siempre O sea Me han preguntado Por eso El tema de competir Y no Yo no hago No hago ejercicio Para competir Yo hago ejercicio Para mí Nunca Me he querido Así como competir En esas cosas De preparado O sea De ¿Cómo se dice? No me acuerdo El nombre Pero de estas personas Que van a competir No Creo que es mucho Para mí Aparte Igual Recaigo a veces Si no les voy a mentir O a veces No hago ejercicio Porque soy floja Porque llego tarde Y estoy cansada Así Todos nos cansamos Así que Si un día No quieren hacer ejercicio No se sientan mal ¿Te gustan los hombres? En serio ¿Pampita o la china suera? No conozco ninguna Es físico-culturista No No creo que mucho Mucho Es demasiado La exigencia Que te hacen Que tú tienes que hacer Que tu cuerpo Tiene que hacer Sí Mi pelo largo Pero ¿Qué le vamos a hacer? En lo que hay Igual está creciendo harto Si ya va a crecer Va a crecer más Sos virgen Pregunta Huevona Si a qué te importa No le gusto yo Ay Cortita Mañana nos vemos Esos gentes ¿Qué me recuerdan a alguien? ¿A quién? ¿Qué son ella? Amalia No entiendo Yo no veo mucha tele Veo Netflix Y para los que juegan Puff Juego mucho puff Mucho puff La verdad es que Me cortaría el pelo Así al cero Porque me tiene Me estresa Me estresa Demasiado para mí Bien Mi pelo es Va para todo el lado La pregunten Otras cosas Antes que me vaya Porque Voy a hacer ejercicio Quiero ver tu oblego ¿Por qué? Está ahí Normal Gente rara Juega a Fortnite No No cambio el puff No lo cambio No lo voy a cambiar Nunca Estaba viendo Las series de Netflix Que estaba viendo Últimamente Son Sabrina Es como diferente A lo que Me gusta a mí Porque me gustan más Como las de zombie Vampiros Soy como fanática De esas series La verdad Soy fanática De las series De que son Como de terror Me gustan Hay gente Muy cagada La cabeza ¿Cómo van La venta Los relojes? Me quedan Súper poquitos Espero que Cuando te lleguen Tú y te guste Cualquier duda Consulta Sobre los relojes Que les puedes usarlo Me avisan Yo estoy ahí Pendiente ¿Qué más? Van Helsing Sí También la vi La zeta También la vi Me gustan esas Yo la mayoría El tiempo veo Seria La verdad Es que En el trabajo A veces Y tengo tiempo Y me pongo A ver Seria La naranja Es naranja Por color naranja O el color naranja Es naranja Por la fruta naranja Buena pregunta Buena pregunta ¿Qué piensan ustedes? Yo la verdad Con la zeta Escuché naranja Y o sea Dije naranja De naranja Y con la zeta No me voy a pensar Por favor Yo sé que terminé Así que ahora Ya no me van a pensar Más Ya Ya Las últimas consultas ¿Por qué me voy De nuevo? Porque ya es tarde ¿Cómo estoy? Uy Primera persona Que me pregunte ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? Gracias Tengo hambre ¿Qué hago en chocolate? Siempre Creo que En chocolate Agro Genero agro No sé cuál es ¿Eh? Y el metal Sí me gusta Pero no tanto ¿Cuánto mido? Soy enana Mido 1,56m Creo que la última vez Que me medí Me dio 1,58m Luego me volví a medir De nuevo Y me dio 1,56m Me voy a ir checando Cada vez más Te recomiendo The Love Kingdom No sé Me tendré que dejármelo Por internet Para acordarme Voy a traer audífonos Ya lo he encarguido Audífonos Y La verdad es que Traje pocos Porque quiero probarlos Porque muchas personas Me dijeron Que no eran muy buenos Así que quiero probarlos Y traje otro Voy a traer otro Diferente Pero para mí Uso propio Así que Si son buenos Voy a traerles eso Porque igual No hay el brillo Que compre Algunas cosas Que sean Más Luego viene frasco chico Y el veneno También me dice Eres mi chiquitita Favorita Ah y también me decían Una vez dije eso Que las muestras O sea Que los buenos Vienen frasco chico Y me dijeron Las muestras gratis También Y me cagaron Me cagaron Que esas preguntas Difíciles A ver Dice ¿Quién fue la primera Persona a leer Y cómo Sobre Estaba leyendo Nunca había Nunca antes Había leído No entendí No doyme Whatsapp Insisto No doyme Gracias Tú también ¿Por qué mi celular Se me está apagando No me entiendo Ah Ya chiquillos Me voy a tener que ir Porque mi batería Se está muriendo Así que Un gusto verlas Con ustedes Aguérdense De la De la rifa De la cámara Y de las pulseritas Porque están Quedan poquitas Así que Un gusto Bye bye Un gusto